¿Qué onda, mis chavos? ¿Cómo están? ¿Les saluda el bueno? La mala, y el marciano, y el otro marciano. ¡Pacho, el marciano y el feo! No sé dónde está, yo no lo tengo. ¿Dónde dejaste el feo? No, yo no lo dejaste. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. ¡No! ¿Dónde está el feo? ¡Ay, bueno, los esperamos en el circo básquet, mejor que vayan a ver la función! Y ahí hay muchos feos, no se preocupen. Vamos a estar ahí este viernes, raza, para que nos acompañe Barney, la mujer barbuda. Un súper espectáculo, no se lo pueden perder. Y a ver si llega el feo, ¿no? A ver si llega. A ver si lo encontramos. Oye, Marcos, ¿va a ser dónde exactamente? Estamos exactamente, te voy a decir exactamente, déjame sacar dónde, ¿dónde dejaste? Sí, ¿dónde dejaste? ¡La cordeón, la cordeón! National Orange Event Center, queridos amigos, National Orange Event Center. A las seis y a las nueve de la noche en San Bernardino, los esperamos. No pueden faltar, recuerden que aquí en la mejor estación de radio los está invitando. Claro, y ¿saben qué? El bueno, la mala, y el feo, o si es que lo traen de regreso los marcianos, te extraño feo, vamos a estar ahí el viernes en la función de las seis de la tarde, así de que pendientes, ¿dónde dejaron al feo? ¡Ontel feo! 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 ¡Ontel feo!